Si estás viendo el vídeo el mismo día que se publica, hoy es el Día del Libro, una celebración promovida por la UNESCO desde 1995 y que desde 2001 nombra una capital mundial del libro cada año. ¿Y por qué precisamente hoy? Pues porque hace cuatro siglos y dos años murieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes, dos de los mayores nombres en la literatura universal. Ambos hicieron unas creaciones literarias que revolucionaron la novela y la dramaturgia y dieron vida a personajes tan emblemáticos como Don Quijote y Romeo y Julieta. Sin embargo, tiene un poco de trampa el tema. Cervantes realmente murió el 22, pero se le enterró el 23, así que cuela. La trampa de verdad no es esa. En 1616 Reino Unido aún utilizaba el calendario juliano, instaurado el 46 a.C. por Julio César. En ese calendario juliano, Shakespeare sí murió el 23 de abril, pero si ajustamos las fechas al gregoriano, que se utilizaba en España, resulta que murió el 3 de mayo. ¿Por qué ocurre esta diferencia? Verás, el calendario gregoriano fue propuesto por Gregorio XIII. El motivo de proponer esta reforma era sencillamente que el año no dura los 365 días que pensamos. Tiene aproximadamente unas 6 horas más. Esto ya se sabía con el calendario juliano, y por esa razón cada 4 años se acumulan 24 horas y se declara un año bisiesto. Y aquí la clave. Aproximadamente. No son 6 horas. Son 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y esto es lo que venía a arreglar Gregorio XIII. Esos 11 minutos y 15 segundos que faltan son muy poco, pero son lo suficiente para que sumados acaben por dar un día entero. En un día hay 1440 minutos. Así que... cada 128 habría que no hacer un año bisiesto. Gregorio XIII lo que propuso fue que en el cambio de siglo no se hicieran bisiestos. De esta manera, ese desfase de 100 años se compensa. Y como se acumulan otros 28, cada 400 sí se hace un bisiesto. Y por cierto, es por este calendario que el año 2000 fue la primera vez que cambiamos de siglo con un año bisiesto desde 1600. Y para celebrar que es el día del libro, voy a aprovechar para hacer varias recomendaciones de libros que me han gustado mucho. El primero es Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. El título es una descripción magnífica porque es en esencia de lo que trata. Desde el principio de la Tierra hasta hoy en día, una historia de la ciencia del mundo. El segundo es una biografía de Marie Curie, que sencillamente me ha encantado. Se llama Ella misma. Yo ya sentía admiración por Marie Curie, pero quería saber más de su vida y sinceramente ahora mismo me parece una persona absolutamente alucinante. Y el tercero es El nombre del viento. Es el más conocido de los tres, pero me da igual. Es un libro increíble de principio a fin, que además justifica científicamente de manera brillante la magia que ocurre en la novela. Podría recomendar muchos más libros, pero no quiero que me quede un vídeo eterno. Si tú quieres recomendar alguno, te invito a hacerlo a través de los comentarios. Personalmente, soy un lector voraz, así que estaré encantado de recibir sugerencias de nuevos libros que leer. Y como siempre, si te ha gustado y me quieres ayudar a llegar a más gente, suscríbete y comparte el canal. Y gracias por verme.